¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos de las elecciones, de las PASO, de las Generales. Todo lo que tenés que saber en esta nota. Este año la decisión de la provincia fue no desdoblar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a votar en el mismo momento que votamos cargos nacionales. Y varios municipios han tomado la misma decisión. O sea que este año que tenemos renovación legislativa, vamos a renovar diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales municipales. Vamos a ser convocados para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en agosto, el 13 de agosto. Y luego las generales el 22 de octubre. Creo que hay que tener en cuenta que en un país federal como el nuestro, la renovación tiene que ver con los tres niveles de gobierno. Y que entonces la opción del 2015 era una opción ajustada a un país federal. Este año se adopta otra decisión, pero esto no quiere decir que de aquí a dos años no volvamos a desdoblar. O sea, para que nos quede claro a los mendocinos, como somos un país federal, hay tres niveles. Por lo tanto, perfectamente podríamos ser convocados de nuevo en tres oportunidades. Muchas veces el mendocino creo que en el 2015 opinó respecto a, bueno, fue demasiado, porque quizás nos falta esta costumbre de ir a votar para cada nivel de gobierno. Algunos dicen que hasta cansa, ¿por qué no hacen todo junto y directamente? Algunos votamos siete veces. Exactamente. Es una locura eso. No es normal. En realidad no estamos acostumbrados. Claro. Pero sí es normal en un país federal como el que somos. Porque imagínense, el votante, al tener distintas oportunidades, está mejor preparado para pensar su voto. Tiene bien claro qué es lo que va a votar. Exactamente. A diferente de lo que pasa cuando vamos una sola vez. Claro. Esto sucede en otros países. Por supuesto. En Estados Unidos, que es país federal, tiene distintos momentos electorales. Y el ciudadano, claro, no está obligado a votar. Claro, no es obligatorio. Es la diferencia. Y se hace un día de semana. Exactamente. Porque el no ser obligatorio no perturba ni corta la rutina laboral o cotidiana del país o del Estado. En el caso nuestro, es obligatorio. En el caso nuestro, bueno, supone muchas veces en el elector que está poco acostumbrado a ir a votar varias veces, esta sensación de incomodidad. Pero sea como fuere la decisión que hoy tomó Mendoza, de aquí a dos años puede cambiar. Y es constitucional cambiarlo. De hecho, en la nueva ley electoral, la que se votó este año, expresamente se dispone una fecha de elecciones provinciales y una fecha de elecciones municipales, lo que es mucho mejor para el federalismo. Ahí está San Carlos, ¿o no? Exactamente. San Carlos iba a... Este año San Carlos ha decidido desdoblar, separarse de las elecciones. Entonces en San Carlos votarán en diciembre y en febrero, para febrero del año que viene, para las elecciones municipales. Lo que dijeron muchos intendentes es que no desdoblaban justamente por el dinero que tenían que poner. Claro, el detalle siempre es el tema económico, que justamente resulta un costo adicional para el municipio tener que desdoblar. Ojalá que algún día la Argentina tenga la suficiente educación cívica como para también priorizar el tema electoral. Ya lo sabés, votar es tu derecho, pero también tu deber. Nos vemos en el 7.